Primero decir que me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco, luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando éramos oposición. Y luego ganó la Diputación Federal después que fue presidenta municipal, también en la oposición, cuando no era fácil. Y luego fue candidata a gobernadora y hubo una elección polémica para no meternos en Honduras. Gracias. 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 Gracias.